La Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, se encuentran preocupados por la falta de transparencia de parte del gobierno de Nicaragua en cuanto a las cifras actuales de muertes por coronavirus. Los organismos denuncian que las cifras no son exactas, ya que no coinciden con las presentadas por el Observatorio Ciudadano COVID-19 en Nicaragua, que contabilizan más de 980 muertes por neumonía y sospechas de COVID-19. Parte del comunicado cita lo siguiente. La FIDH y el CENID reiteran que los estados deben garantizar el derecho a la vida y a la salud de todos los ciudadanos, incluso de las personas privadas de libertad, migrantes en su territorio, exiliados y con nacionales que se encuentran fuera del país. Es particularmente preocupante la salud de los presos y presas políticas con síntomas del COVID-19 y que, de acuerdo a la información de sus familiares, no han recibido la atención médica adecuada. El CENID hizo un llamado al Estado de Nicaragua para que pongan en marcha medidas que permitan el conteo certero y transparente de casos confirmados y decesos por la pandemia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.